por tu luz. Queremos ser todos como gozo y paz, luz para los demás. Omen, Omen, Yashua, Moshiheno. Bendito es nuestro Mesías Yashua. Muy bien. Bueno, si suscríbete al canal, si no estás suscrito, dale like a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y si te gusta el video, dale me gusta. Sí, y haz sus comentarios. El día miércoles, atención, el día miércoles no va a haber oración. Les explico. El tiempo ya es muy corto. Entonces, yo les propongo esto. Lo voy a hacer así. Uno, les voy a ministrar un tema, ser amigo de Elohim. Ser amigo de Elohim, para que vayan corriendo la voz. Y en sus comentarios, en los comentarios, perdón, van a poner sus peticiones de oración. Y yo me comprometo a orar por ello. ¿De acuerdo? Entonces, no va a haber una hora de oración, como le hemos hecho antes, que es bonito también. Y estaré cantando Salmos y Jalelot. Pero les voy a ministrar ser amigos de Elohim. Necesitamos mucha ministración de la palabra. Y también necesitamos mucha oración. Pero en los comentarios me van a poner sus peticiones. Y yo con mucho gusto voy a orar. ¿De acuerdo? Sí, voy a estar orando por ello. Entonces, suscríbanse al canal, déjenle a la campanita, para que les lleguen las notificaciones. ¿Sí? No monetizo los videos. No pido dinero para nada. No pedimos dinero para nada. ¿Sí? Bueno. Y tenemos otros sitios de Gozo y Paz. Gozo y Paz TV. Que y la Gozo y Paz. Gozo y Paz Niños. Ahí están las Parashot. Que dio prácticamente en un año el amor a Gaby. Mi hija Gaby Palacios. Esposa de nuestro amado Roel Luis Cervantes. Bueno. Y tenemos también en Radio Sinja Torah. La Alegría de la Torah. A través de la página Gozo y Paz.mx. ¿De acuerdo? Vamos a ver el tema Verdad y Libertad. Pero miren. Quiero compartirles algo. Ah, un aviso antes. En los Jodes. Vuelvo a repetir. Que es dentro de ocho días viernes. Va a ser viernes 7 de junio. A las 6 de la tarde. A la Central de México. Les voy a compartir un tema que titulé. Por si ya no nos vemos. Por si ya no nos vemos. Porque vemos cómo va la cosa. Se va acercando todo. El amado Sahih. Vamos a glorificar el Eterno. Vamos a. Les voy a ir leyendo. De los países de donde contestaron el examen. Y vamos a decir. Omen. Bendito es Yahshua Mashiach. Kabod al Eterno. Gloria al Eterno. Etcétera. Contestaron. Quiere decir que están activos. Estudiando fuertemente con nosotros. De Alemania. Argentina. Australia. Bolivia. Bulgaria. Brasil. Canadá. Chile. Colombia. Costa Rica. Cuba. Ecuador. El Salvador. España. Estados Unidos. Finlandia. Grecia. Honduras. Holanda. Inglaterra. Isla de Curacao. Islas Canarias. Islandia. Italia. México. México. Nicaragua. Noruega. Panamá. Paraguay. Perú. Puerto Rico. Romania. República Dominicana. Suiza. Uruguay. Venezuela. Y pongo etcétera. 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 Porque después. Hay más países. Porque. Cuando va dando vuelta. El globo terráqueo. Aleluya. Bendito. Es Yeshua Mashiach. Pues empiezan. Es que nos damos cuenta. Que dieron su. Constaron su examen. Hermanos de otros países. Bendito es el abacados. Por todos los que estudian Torah. Aquí está el código QR. A ver. Nunca le atino. Aquí está. Para que puedan descargar. Esta revista profética. Sí. Aquí está como comer kosher. Descarguen la revista. Llaman miles de miles de miles de revistas. En varios países. Ya iba yo a decir miles y miles de países. Pero no. No hay miles y miles de países. Pero sí. En muchos países. Y ya fue descargado. En muchos países. Y aquí está. Como comer kosher. Que es el shabbat. Que es el tevilá. Tú lo conociste como bautismo. La inmersión en agua. En el nombre de los adon Yashua Mashiach. Que es la brimilá. La circuncisión física. Y varios datos. Dentro de la misma revista. Que está muy bien hecha. En breve tendremos las demás revistas ya. Otra revista más. Pero todas las revistas. Están en todos los sitios. De gozo y paz. Para que ustedes las busquen. De acuerdo. Estamos. Transmitiendo en vivo. En el centro de México. El sábado primero de junio. Del año 2024. Gregoriano. Son las cuatro de la tarde. Con diez minutos. En el centro de México. Bendito es el abacados. Vamos. A iniciar este tema. De verdad. Y libertad. Y ustedes. Se van a calificar. Cada uno. De los hermanos. De gozo y paz. Local y mundial. Y cada uno. De los hermanos nuevecitos. Que ya se están integrando. También se van a calificar. Sí. Porque esta administración de Yahshua. En Juan ocho. Capítulo ocho. Verso treinta. En adelante. Es una interrogatoria. Es eso. Son preguntas. Los fariseos lo atacaban. Pero Yahshua estaba retando. Divinamente. Sí. Con preguntas. Con preguntas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a analizar. Si verdaderamente nosotros. Somos hijos de Yahweh. Y hijos de Abraham. O nada más le hemos hecho al payaso. En todos estos años. O en estas semanas. O en estos meses. Vamos a ver si realmente somos hijos de Abraham. Amén. Sí. Porque siempre se lee. Y sí. Está bien. Y yo lo mismo lo he ministrado. En el evangelio de Juan. Las nuevas buenas de salvación de Juan. Esto ya está ministrado desde hace muchos años. Y así. Y así. Y así. Ah sí. Pero los fariseos eran terribles. Y demás. Y siguen siendo terribles. Y demás. Bueno. Pero. Y nosotros. Nosotros. A ver. Vamos entonces a leer. Juan 8.30. Y vamos a ir verso por verso. Verso por verso. Verdad y libertad. Juan. Sí. 8.30. Hablando estas cosas. Muchos creyeron en él. A ver. Vamos a ver. Aquí. Él es el eterno. Yashua está ministrando. Tienes ser. Etcétera. 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 Yo soy. Sí. Yo soy. Verdad. Porque en el verso 28. Dice. Les digo pues. Yashua. Cuando habéis levantado al hijo del hombre. Entonces conoceréis que yo soy. Hayá. Él está diciendo. Yo soy Yahweh. Y que nada hago. Por mí mismo. Sino que según. Me enseñó el Abba. Así hablo. Recuerden. Está hablando de su diestra. De que él es la diestra. Del Abba. La ejecución. Su palabra. Hay gente que no ha entendido esto. No de los hermanos de Josipas. Pero pues eso ya no. No depende de mí. Más bienes que no quieren dejar el pecado. Entonces el eterno no quita la venda. Y aquí está muy claro. Dice el verso 30. Hablando él. Estas cosas. Muchos creyeron en él. Creyeron. Creyeron. Bueno. Ahora vamos a ir al verso 31. Dijo entonces Yahshua a los judíos. Los yudín. Que habían creído en él. Si vosotros permaneceréis en mi palabra. Seréis verdaderamente mis discípulos. Hoy conoceréis el 32. La verdad. Y la verdad os hará libres. Por eso le titulé. Verdad y libertad. Ahora. Pongan mucha atención. A pesar de la incredulidad de ellos. De los judíos. De los fariseos. Sobre todo el pueblo lo amaba. Hayashua. A pesar de la incredulidad. Y esa incredulidad. Quiero hacer notar que era prevaleciente. Estaba muy fuerte. Y también del rechazo social. Oficial. Tanto oficial social o social oficial. O sea de los líderes del Sanedrín. Y del pueblo también. Algunos que no creyeron. Que se. Que se negaron a creer. Porque los habían contaminado los fariseos. El ministerio de Yahshua. A pesar de eso. Ciertamente trajo mucha gente. A la fe en él. A la fe en él. Ahora vamos a ir. Por favor. A Juan. Vamos a buscar Juan. Sí por favor. Les digo ahorita el verso. ¿De acuerdo? Verso 31. Juan. Siete. O sea. En el capítulo anterior hermanitos. Por favor. Siete. Treinta y uno. ¿Sí? Y muchos de la multitud. Creyeron en él. Y decían. El Mashiaj. Cuando venga. Hará más señales que las que hace. Que las que éste hace. ¿Sí? O sea. Ellos ya habían creído. ¿No? Ya no. Habían visto milagros de resurrección. Multiplicación de panes. Etcétera. Etcétera. ¿Podrá el Mesías. Hacer más milagros que éste? No. Este es el Mesías. ¿Sí? Bueno. Y entonces ahí vienen otras cosas. De los fariseos. Y demás. Pero a pesar de eso. Yahshua. Atrajo muchos hacia sí. Ahora. Pongan mucha atención. No anoten nada. Ahorita yo se los dicto con mucho gusto. A pesar de que ya habían creído en él. A pesar de que tú ya has creído en él. A pesar de que yo he creído en él. En Yahshua. La fe sin embargo. Necesitaba ser refinada. Y probada. Ahora anoten eso. A pesar. Hagan lo propio. A pesar de yo creer en Yahshua. Mi fe necesitaba ser refinada. Y probada. Mi fe necesitaba ser refinada. Y probada. Y eso es en cada creyente de Yahshua. Guardador de Shabbat. De las fiestas. De los pactos del Eterno. Cada uno dice. Sí, creo en Yahshua. Bueno. Entonces la fe tiene que ser refinada. Y tiene que ser probada. Por el Eterno mismo. Bendito es el Abacadosh. Ahora. Fíjense como dice aquí en Juan 8. Bendito es el Abacadosh. Dice el 31. 8-31. Dijo entonces Yahshua a los Yehudí que habían creído en él. Ahora. Mucha atención a mis palabras. Por favor. Porque es la palabra del Eterno más bien. Las palabras de que muchos creyeron en él. Contrasta con el verso siguiente. O sea. El verso 32. Es como si les hubiera dicho Yahshua. Más bien se los dijo. Ustedes no han creído. Ustedes dicen que creen. Pero realmente no. No lo creen. No será esa pregunta hoy para ti. Para ti. Para ti. Para mí. Los que ya. Decidimos creer en él. Porque sí. Él es el Mesías. No hay otro Mesías. Bendito Yahshua. Que él es el Ojim. Sí. Hacedor de milagros. Vida eterna en él. Etcétera. 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 La fe de todos. Los que ya tenemos tiempo. Tuvo que ser refinada y probada. Por medio de enfermedades. Tribulaciones de cualquier tipo. Forma. Clase. Género. Etcétera. Así como los demonios. ¿No? Etcétera. Bueno. Entonces. A ver. Las palabras que muchos creyeron en él. Contrastan con el verso siguiente. Ahora. Aunque gran cantidad de personas. Respondieron al llamado de Yahshua. Muchos de ellos. Se apartaron. Igual ahora. Entonces. A ver. Vayan anotando las ideas. Mucha atención. A pesar de la gran cantidad de personas. Yo puedo deciros eso con mucha experiencia. O cuando menos alguna de 20 años. A pesar de la gran cantidad de personas. Que respondieron al llamado de Yahshua. En un inicio. Muchos se apartaron. De él. De la Torah. Él es la Torah viviente. Igual ahora. Ahora. Entonces. Con todas las ministraciones que estoy dando. Y que voy a dar. Por ejemplo. Ayer es el 132. Los malajín. Los ángeles. La que vamos a dar. La que voy a compartirles dentro de ocho días. Fíjense que siempre digo. Lo que vamos a dar. Pero siempre me refiero al malaj. Al malajillo. Y malajillo. Yo. Por eso siempre hablo en plural. Créanme. Así es. Entonces. A ver. Esa fe. Ahorita. La va. Yo le pedí al eterno. Que él fuera. Que ministrara. No yo. O sea. Yo hablo. Pero que él tome mis labios. Mi boca. Que salga. Que salga. La fuerza de su bendito espíritu. A través de mis labios. Bueno. Entonces. Pongan mucha atención. Verso 36. 33. Le respondieron. Linaje de Abraham somos. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Ya están retándolo. ¿Sí? Bueno. Algunos. Fíjense muy bien. Le pusieron atención. Algunos judíos de esa época. Pusieron. Igual ahora. Pusieron atención a las palabras de Yahshua. Sin haber hecho un compromiso personal con él. No hicieron un compromiso personal con él. ¿Cómo estás tú hermano o hermana? Porque los tiempos ya son así. Ya no así. Sino ya casi nada. ¿Cómo estoy yo? Entonces. Algunos pusieron mucha atención. Tú has puesto atención a las parashod. Y a la palabra que se te está dando. Etcétera. Ahora mismo. Pero tal vez no has hecho un compromiso personal con Yahshua. Y quiero que sepas que si no se hace un compromiso personal con Yahshua. El destino es el mismo infierno. Aunque aquí aparentemente se haya llevado una vida de mucha santidad. Mucho talit. Mucha barba. Etcétera. Etcétera. Cuidado hermanos. Cuidado. Igual para ustedes hermanas. Les estoy hablando con mucho amor y respeto. Pero sí con mucha exhortación. Juan. Ahora vamos a Juan atrasito. Juan 6.53. Vamos ahí a Juan 6.53. 6.53. Yahshua les dijo. De cierto, de cierto os digo. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre. O sea, tomar su sacrificio. No comer su carne. Pero ahí se está refiriendo así. O sea, es un simbolismo. Es una parábola. Pero muchos lo han tomado literal. Por eso en las religiones les dan de comer una hostia. Eso es absurdo eso. Bueno, dice así. Yahshua les dijo. De cierto, de cierto os digo. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre. Y bebéis su sangre. No tenéis vida en vosotros. ¿Qué significa eso de tomar su carne? Hacer un compromiso personal. Ponlo así. Igual. Hacer un compromiso personal. No de grupo. No personal. Porque algún día vas a estar tú. Solito. Sin ningún hermano. Sin tu esposa. O sin tu esposo. Sin el rued palacios atrás. Nadie va a ver más que tú. Porque Yahshua va a juzgar. Inclusive a los salvos. Para darles un galardón. ¿Sí? Bueno. Entonces dice. 54. El que come mi carne y bebe mi sangre. Tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Y ya recuerden. Lo he ministrado en el verso 66. Desde entonces muchos de sus discípulos. Volvieron atrás. Y ya no andaban con él. Aleluya. Miren como dice el 62. Que bonito. El verso 62 de ahí mismo. Pues que si vieres al Hijo del Hombre. Subir a donde estaba primero. Lo único que ha descendido del cielo es Yahshua. Y no se podía entrar al cielo. Hasta que muriera Yahshua. Resucitara. Y entonces llevó cautiva la cautividad. Ya hemos hablado del seno de Abraham. Esa es la cuestión el día de hoy. Amada Keila. Local y mundial. Y todos los nuevecitos que se van agregando. A la Keila gozo y paz. Un compromiso personal. Ahora. Mucha atención en lo que voy a ministrar. No anoten nada. Ahorita yo con mucho gusto se los dicto. Miren. Mucha atención. Es posible creer. En el mensaje de arrepentimiento. En el reino venidero. Es. Es posible creer. Yo conozco mucha gente. Que se sable de la Biblia de memoria. Pero no guardan Torah. Ahora la cosa va para ti. Que guardas Torah. Tú has creído en el mensaje de arrepentimiento. Ya te arrepentiste o sigues siendo muy carnal. Te enojas. Gritas. Etcétera. Etcétera. Por tanto. Y eso ya se ha amenizado muchas veces. A ir a ospero no pequeis. Y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Tú crees en el reino venidero. Bueno. Pero a lo mejor no has nacido de nuevo. El Eterno me puso esta amenización hoy en mi corazón. Para que sea refinada y probada tu fe. A ver si ya eres un nacido de nuevo. No sea que. Te estés engañando. O nos estés engañando a todos. Como Keilah. Empezando por mí como Roy. Yo soy humano. Y no puedes engañar. Pero el Eugín no. Entonces puedes creer en el mensaje de arrepentimiento. De apartarse de los pecados. De guardar el Shabat. Entrar a todos los pactos. Puedes creer en el milenio. Que es el reino venidero. Sin haber nacido de nuevo. Sin haber nacido de nuevo. Eso es lo que está hablando aquí Yashua. Ahora. Escuchen muy bien. Ahora si les gusta en la nota. Se puede creer en el mensaje de arrepentimiento. Se puede creer en el reino venidero. Sin haber nacido de nuevo. No sea que alguno de ustedes se tope. O nos topeáramos. ¿Verdad? El Eterno no lo quiera. Con esa terrible noticia de que no eres salvo. Te engañaste toda tu vida. Cuidado. 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 El Eterno es más allá de lo que podemos imaginar. Bendito es un hombre por siempre. A lo mejor tú ya creíste. Te sabes muchos temas de memoria. Etcétera. Etcétera. Pero lo has tomado como un club social. Etcétera. No. Tu proceder no da cabida a pensar que eres un nacido de nuevo. Ahora. Escuchen muy bien. El continuar en la verdad. Vayan anotando. El continuar en la verdad. El continuar todos los días. Orando. Clamando. Etcétera. Etcétera. Leyendo la Biblia. Haciendo buenas obras. Porque eso lo marca la Biblia. Sí. Porque sin fe. No hay obras. Y sin obras. Como demostramos la fe. Eso lo dice Santiago. Jacobo. El continuar en la verdad. Es lo que caracteriza. A los verdaderos seguidores de Yahshua. Ve cuánta gente ha apostatado. El continuar en la verdad. Es lo que caracteriza a los verdaderos seguidores de Yahshua. Eso es. A los verdaderos seguidores de Yahshua. Ahora. Al perseverar en la verdad. O sea, al continuar. Pero al perseverar en la verdad. Eso no es que nos haga más salvos. Es que declaramos que somos salvos. No es como en las religiones que creen que por hacer X rezando tantas oraciones o rezos se salvan más. No. El perseverar en la verdad nos da constancia de que somos salvos. Porque estamos perseverando en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Yahshua Mashiach. Entonces. Somos libres ya de la esclavitud del pecado. Somos libres. De la esclavitud del pecado. Cuando somos libres de la esclavitud del pecado. Entonces demostramos que somos salvos. Porque hemos perseverado en la verdad. Y es a lo que se está refiriendo Yahshua. Si permaneciéres en mí. ¿Sí? En mi palabra. Seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os serán libres. Ahora vamos a ver entonces el verso 33. Les respondieron. Vamos a ir con cuidado. Linaje de Abraham somos. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Su mensaje. A ver. Su mensaje indica. Que no se habían apropiado. Como tal. Del mensaje de Yahshua. No le entendieron a Yahshua. No estaremos nosotros igual. El mensaje que ellos dieron a Yahshua. Indica que no se habían apropiado. Del mensaje de Yahshua. No se lo habían apropiado. Ve las citas anteriores que ya leímos. ¿Para qué les hablaría así Yahshua? O sea. ¿Por qué les hablaría así Yahshua? Si no fueran esclavos del pecado. Claro que eran esclavos del pecado. En primer lugar. La idolatría. El ego que tenían. Por eso decían. Sus filacterias más largas. Los ipsis más largos. Por eso decían. Diezmo de todo lo que tengo. Etcétera. Etcétera. Uf. Ay. Qué santos. Claro que esa es obligación. De guardar Torah. Pero bueno. La idea es. ¿Por qué les hablaría así Yahshua? Si no fueran esclavos del pecado. Ciertamente. Ellos no se daban cuenta. Que eran esclavos. ¿No estarás tú así? Analícese cada uno de la queidad local. Hombres y mujeres. Si. Varones. Hermanitas. A ver. Analícen. De la queidad local y mundial. Porque aquí claramente les está diciendo Yahshua. Si. Conoceré la verdad. Y la verdad os hará libres. Les está diciendo que eran esclavos. Les estaba diciendo. Son esclavos. Pero nosotros somos linaje de Abraham. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo decís que seremos libres? Ahora. Yo he dado. A tiempo más bien de predicar la palabra del Eterno. Siendo indigno. Porque de veras el Eterno. Se fijó. Porque él es bueno. No porque yo sea bueno. Entonces la idea es que. He notado muchas cosas. Muchísima gente que ha desfilado por la congregación. Y. Realmente no ha habido frutos dignos de arrepentimiento y demás. Eran esclavos totalmente del pecado. Entonces. Ciertamente no sabían que eran esclavos. Pero cuando se los declara uno. ¡Uf! Se ponen. Tremendos. Terribles más bien. 34. Verso 34. Yahshua les respondió. De cierto, de cierto os digo. Que todo aquel que hace pecado. Esclavo es del pecado. A ver otra vez. Yahshua les respondió. De cierto, de cierto os digo. Que todo aquel que hace pecado. Esclavo es del pecado. Esa es horrible. Pues estar tras las rejas. Tres veces. En este capítulo. Yahshua la Masía dice. De cierto, de cierto os digo. Ya lo ministré en otra predica. En otra enseñanza. Que cuando dice. De cierto, de cierto os digo. Es porque era muy importante. Más importante. Bueno, todo lo de él es importante. Pero quería darle realce a sus palabras. Yahshua. Bendito es su nombre. Ahora atención. El solo acto de cometer pecado. Revela que el que le hace. Está bajo el poder. Y autoridad del pecado. O sea. Su autoridad no es Yahshua. Sino el pecado. Satanás. Yahshua la Reprenda. Entonces. El solo acto. De cometer pecado. Revela. El que lo hace. Está bajo el poder. Y autoridad. Del pecado. O sea. De Satanás. Yahshua la Reprenda. Entonces. Por eso después les dice. Ustedes son hijos de Gazatán. Vamos analizando entonces. Con calma. Ahora. Mucha atención. Escuchen muy bien. Amada Keila. Se personifica el pecado. Como un amo cruel. Como un amo cruel. Se está. Aquí Yahshua está personificando al pecado. Como un personaje cruel. Como un personaje cruel. Bastante cruel. Porque ser esclavo. De alguien. Es terrible. ¿No? Entonces. No quiere decir que el pecado. Se puede igualar a Yahshua. A veces sería una blasfemia. Porque es. Es comparar a Yahshua con Satanás. Pero hay gente que sí lo cree. No sé si me estoy dando a entender. Bueno. Sí. Yo soy esclavo del pecado. Y no pasa nada. No. Es que su amo es Satanás. Y tarde que temprano. Él. Su familia. Su finanza. Su salud. Todo se irá para abajo. Y. La oportunidad de vida eterna. Será muerte eterna. Entonces. Repito. Yahshua lo revela aquí. Como un amo cruel. Porque le está viendo. Son esclavos. Y eso es lo peor. Los que hemos estudiado un poquito. La historia de. Bueno. De la liberación. De los esclavos. En Estados Unidos. En otras partes. Serán realmente. Cosas terribles. Las que le hacían a los esclavos. No hacían la Torah. Eso es otra cosa. El día está ministrando. Las parashot. Ahora. Rab Shaul Pablo. El apóstol Pablo. Usa esta ilustración. De Yahshua Hamashiach. Vamos por favor. A romanos. Hermanos. Vamos a buscar. Romanos. Capítulo 6. Muchos ya se van a necesitar. De memoria. Pero vamos a recordar. Sí. Y es aquí donde muchos se confunden. Hay unos videos que le titulé. La mal interpretación. O la mala interpretación. Las dos formas son correctas. La mala interpretación de la Torah. ¿Sí? Entonces. Romanos 6. Verso 15. ¿Qué pues? Pecaremos. Porque no estamos bajo la ley. Sino bajo la gracia. La ley del pecado. Los que no tienen puestos en su Biblia. Esto. Por favor. Pónganlo. Ahí se refiere a la ley del pecado. Sino bajo la gracia. De ninguna manera. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Sea del pecado para muerte. O sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Yahweh que aunque erais esclavos. Erais. Esclavos del pecado. Habéis obedecido de corazón en aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Y luego dice el 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Pues yo siempre lo he dicho. Con las manos con las que pecabas. Ahora glorifica al Eterno. Con tus pies presurosos para pecar como dicen proverbios. Ahora presurosos para prender Torah. Y luego dice. Porque cuando erais esclavos del pecado. Erais libres acerca de la justicia. Pero que fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. Porque el fin de ellas es muerte. Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Elohim. Tened por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y este verso creo que nos lo sabemos todos de memoria. El 23. Porque la paga del pecado es muerte. Más la dádiva, el regalo de Elohim, es vida eterna en Yahshua Mashiach. Adón nuestro, Señor nuestro. Entonces el diablo lo que va a hacer es pagar con muerte. Pero es el mismo Eterno. El que manda al infierno las almas. Eso dice en la Biblia. Yo lo creo. En Apocalipsis dice y mandó a todos al lago de fuego. A todos los pecadores, pues. Donde estaba la bestia, etc. Sí. Amén. Bueno. Entonces esto lo retomó Rabshavul de las palabras de nuestro gran Adón Yahshua Mashiach. Ahora, vamos al verso 35. De Juan 8. 8.35. Y el esclavo no queda en la casa. Para siempre. El hijo sí queda para siempre. Lo voy a volver a repetir. Es muy importante por todo lo que está pasando ahorita en el mundo. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Isaac era hijo de la promesa. Que pertenecía al hogar. Anótenlo, por favor. ¿Sí? Entonces Isaac permaneció en la casa. Ismael tuvo que salir. Isaac era el hijo que pertenecía al hogar. Aún así, no era un asunto. Fíjense muy bien. No era un asunto de genealogía física. Sino de revelación. Más bien, sí, de revelación espiritual. No le dijo a Abraham. Sara le dio... Bueno, ellos tenían visiones y revelaciones y demás. Pero saca a Ismael, a Agar. Le va a hacer daño al niño, etc. A Isaac. A Isaac. Bueno, y no ahorita. Quiere hacer daño. ¿Sí? Entonces los esclavos. ¿Sí? Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Se está refiriendo a eso. Porque recuerda que Abraham es padre de... ¿De quién? De Isaac. ¿Sí? Y con Agar, pues tocó Ismael. Bueno. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Pónganlo ahí en sus apuntes porque estoy seguro que... Muchos no sabían eso, pero anótenlo. Sean humildes, anótenlo. No pongas posición así de que te la sabes de todas, todas. No, 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 no. A lo mejor ya habías oído esta administración cuando yo lo di ahí. Bueno, no me acuerdo si lo di o no. ¿Sí? Ahora. Muy bien. Perfecto. Ahora. Yashua es el verdadero hijo. De Elohim. Él es Elohim. Permanece en la casa. Y está sobre ella. ¿Por qué la hizo? Porque él hizo la casa, o sea, el universo. Bendito es el Abacados. Por eso dicen en 36. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Un esclavo no puede dar la libertad. Tiene que ser Yashua. Pero vamos a la tierra. O un esclavo no puede dar la libertad a otro esclavo. En la Torah sí. Pero bueno, aquí, por favor, vamos a entenderlo como lo entiende el mundo. ¿Sí? Tiene que ser el patrón. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, a ver, vamos a Hebreos, hermanos. Vamos a la carta de los Hebreos. En el capítulo 3. Hebreos 3, verso 6. Hebreos 3, verso 6. Ya vamos viendo cómo está interrelacionada la palabra casa. Bien. Hebreos 3, verso 6. Pero Yashua, como hijo, sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si tenemos firme hasta el fin la confianza y el groblearnos en la esperanza. Anoten ese verso. Sí, él es Yahweh, él es el hijo, pero él es Yahweh, Yashua. Y ya vimos que el hijo es la palabra que sale. Es como si yo le dijera, mi hijo, las palabras, son mis palabras, son engendradas por mí, por así decirlo. Bueno. Ahora. Yashua dice que las personas pueden llegar a ser realmente libres al llegar a ser hijos y dejar de ser esclavos. Anótelo, esa es la enseñanza. Yashua dice que las personas pueden llegar a ser realmente libres al llegar a ser hijos de Yahweh. Por la fe en Yahweh, por la fe en Yahweh, y dejan de ser esclavos. Dejan de ser esclavos. Entonces, las personas pueden llegar a ser realmente libres, y esto es al llegar a ser hijos de Yahweh, por la fe en Yahweh. No se puede de otra manera. Ahora, vamos a la carta a los Gálatas. Vayan anotando las citas, amados, ahí. Y si no, después revisen el video. Gálatas 3, verso 26. Gálatas 3, verso 26. Ya lo tienen, o sea, búsquenlo, anoten la cita y búsquenla. Eso. Yo me espero unos segunditos, no se pierde nada. Perfecto. Dice, pues todos sois hijos de Yahweh, por la fe en Yahshua el Mesías. ¿Qué está diciendo aquí Yahshua? Recuerda que los judíos, la casa de Judá, no creen que Yahshua sea el Mesías. No creen que Yahshua sea la palabra de Yahweh, no creen que sea el hijo de Elohim. Por eso lo está diciendo. Entonces, si alguien dice, ahí sale lo grave de volverse, de ya de ser un verdadero mesiánico, sin cábalas, sin takanos rabínicas, sin nada de eso, sino Yahshua, guarda la Torah, en el Yahweh, y la de Dios. No se puede decir, yo creo en Yahweh, pero en Yahshua no. Yo creo en Hashem, pero en Yahshua no. Es imposible, no se es hijo del Elohim. Tienes que entender eso. El pueblo de Israel se está confiando en que es el pueblo escogido. Somos el pueblo escogido, sí, bendito es Yahshua. Pero hay que obedecerle a Yahweh, teniendo fe en Yahshua. Que es su palabra. Que si no se cree en su palabra y se inventan cantidad de mandamientos rabínicos. Sí, el mismo Yahshua lo confrontó. Sí, los confrontó muchas veces en muchas cosas. Entonces, ¿se va entendiendo bien? Sí. Bueno, ahora cuando dice aquí, ya no hay griego, ni judío, etc. Si vosotros sois de Mashiach, ciertamente el linaje de Abraham sois. Y heredero según la promesa. En el verso 29, sí, pero hay que cumplir los mandamientos, porque Abraham fue obediente. Si no se puede uno decir, hijo del Eterno, así, yo amo mucho al Eterno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Déjenme subrayar el 26. ¿Qué es lo que pasa, hermanos, ahorita con la amada casa de Judá? Ellos dicen, nosotros creemos en Dios. Y Dios nos va a proteger. Y sí, ha protegido millones de veces. ¿Sí? Muchos se hacen la pregunta, en el holocausto, ¿dónde estuvo Dios? Bueno, él no se separa del pueblo, pero si la gente se separa de él, ¿a dónde va? Si un niño se suelta de la mano de su papá, ¿a dónde va? ¿Me doy a entender? Entonces, no se puede decir que se pueden ser hijos de Abraham, porque si no, vamos a ver que las obras de Abraham haríais. Bueno, entonces, a ver, vamos a Juan 8, donde estamos. Sí, entonces, solamente el hijo puede libertad. Y él permanece en casa. No sé si me estoy dando a entender. Ahora, vamos al verso 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¡Qué tremendas palabras de Yahshua! Bendito es él. Ellos estaban mostrando que no eran descendientes espirituales de Abraham. Ellos estaban mostrando que no eran descendientes espirituales de Abraham. porque ellos estaban rechazando el mensaje de Yahshua. la palabra de Yahweh. La palabra de Yahweh. Alguien, para que alguien, para abrirle los ojos a alguien, nosotros no podemos. Solamente el espíritu de Yahweh puede hacer eso. Bendito es Yahshua. Entonces, ellos estaban rechazando su mensaje. Ahora, si tú no estás haciendo las obras de Abraham, o yo, entonces no seríamos hijos del Eterno, en primer lugar, y no seríamos hijos de Abraham. Descendientes físicos, pues, él puede hacer nacer hijos de Abraham de las piedras. Lo dijo Yahshua. Ahora, vamos a Romanos 2. Vamos a Romanos 2. Y ya que, ya te, con todas las ministraciones, ya te quitaste el ego. Sí. El ego es muy feo, es muy malo. Romanos 2, verso 28 y 29. Aquí es donde entran muchas controversias. Vean, Brit Mila. El tema está en la parte posterior de la revista, para que la escaneen ahorita mismo, Brit Mila. A ver, aquí está. Aquí está. ¿Sí? Miren, muchas partes hay que entender que las manipuló Roma, porque el mismo Pablo dice de que aprovecha la circuncisión mucho en todas maneras. Si no habría dicho a medias, pues, no es judío, dice el 28, el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. 29. Sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la exaltación de la cual no viene de los hombres, sino de los jim. Sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo está esto? A ver, porque en Ezequiel 44, verso 9, en adelante, dice Yahshua, no traigas casa de Israel, ya no traigan más incircuncisos de corazón y de carne. Ahí están las dos. Y dice Yahshua en Mateo 5, 17, no he venido para abolir la Torah y los profetas. Y dice en bendito sea tu nombre, números 15, 16, que ningún incircunciso puede tomar de pesar. Ningún incircunciso. Entonces, la circuncisión es el pacto y el Shabal es el pacto. Muchas cosas las, vean como dice el 3, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras, como que se contradice, como si estuvieran hablando dos Pablos, ¿no? Uno judío y el otro romano. No me refiero a la nacionalidad, sino hasta con todo y mitra. No, no me estoy burlando, es que es inconcebible, ¿verdad? De qué aprovecha la circuncisión. Mucho en todas maneras, primeramente es cierto que les ha sido confiada la palabra de Yahweh, aleluya, porque la Torah fue entregada a Moisés, al pueblo de Israel. Entonces tenemos que entender todos esos conceptos, hermanos. Ahora vamos a Romanos 9, a Romanos 9, en el verso 6, y luego repito una vez más cuando alguien me dice, no, la circuncisión no es para mí. Claro que no, la circuncisión no es para ti. ¿Quién dice que es para ti? Es solamente para los hijos de Yahweh, de Yahshua, descendientes de Abraham y hijos de Abraham. sea de carne o en lo espiritual. Entonces, Romanos 9, verso 6, no que la palabra de Yahweh haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac que será llamada descendencia. tremendas palabras. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Elohim, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Por eso tenemos muchos hermanos que no vienen de Judá ni de Israel, pero son hijos de Yahweh, porque se han injertado Romanos 11. Vamos a la carta a los Gálatas. Todo eso ya está administrado en el tema de Birit Milá, en la mala interpretación de la Torah. Gálatas 3, 29. Ya lo leímos. Y si vosotros sois de Mashiach, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Aquí nos está diciendo si eres romano, búlgaro, italiano, etcétera, etcétera, mexicano. No, si nos obedecemos al Eterno, nos convertemos en hijos del Eterno. Ahora vamos a Juan 8, verso 38. Yo hablo lo que he visto, perdón, yo hablo lo que he visto cerca de mí, del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Ya le estaba diciendo que eran hijos de Satanás. Él es la palabra del Ojim, Yahshua. Entonces, es la verdad, él es la verdad. Su Padre, cuando dice su Padre, bueno, estaban siguiendo ellos a Satanás. Es evidente a quién se estaba refiriendo Yahshua, es evidente, a Satanás. Ustedes son hijos de su Padre, porque está haciendo la diferencia. Mi Padre, su Padre, ¿sí? Ahora, verso 39. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Yahshua les dijo, si fuéis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Los descendientes de Abraham creemos en el Ojim, Yahweh, Yahshua, y le obedecemos. Le estás obedeciendo, hermano o hermana, porque si no, te estás engañando. Juan el Bautista, por orden divina, ya había advertido al pueblo de toda esta situación. Vamos, por favor, a Lucas, vamos a Lucas 3. Entonces, ¿la verdad da libertad? Claro que sí, porque la verdad es Yahshua. Entonces, en Lucas 3, verso 8. Bueno, búsquenlo. Y ya les había advertido acerca del peligro de confiar únicamente en ser del linaje abrámico, en ser del linaje de Abraham. Lucas 3, 8. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento y no convencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos Abraham por padre, porque os digo que Eloquín puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Aleluya. Barón de guerra, lo ganan. Entonces, siempre se sentían muy confiados en eso, somos hijos de Abraham, somos hijos de Abraham, pero no estaban haciendo las obras de Abraham. Vamos a Juan 8. 40, hermanos. Dice así, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Elohim. No hizo esto Abraham, Abraham. Déjenme ver si leí bien. pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Elohim. No hizo esto Abraham. A ver, vamos a analizarlo. Ellos rechazaban a Yahshua Hamashiach, pero Abraham fue obediente. Ellos estaban rechazando la palabra de verdad de Yahweh, quien es Yahshua, pero ellos, pero la idea es que Abraham siempre fue obediente. A ver, permítanme ver eso, vamos a parar Génesis 12, bendito es el Abacadós, sí, Aleluya, Génesis 12, en el verso, bueno, del verso 1 al 9, sí, pero Yahweh había dicho a Abraham, era Abraham todavía, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, de la casa que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandizaré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y los que me bendijeren, maldeciré y serán benditos en ti todas las familias de la tierra. En estos últimos días o años hemos tenido mucha experiencia de que mandatarios y demás de países han mandecido a Israel y han muerto. Bueno, ahora vamos al 15, a Génesis 15 y en el verso 6 y creyó a Yahweh, o sea, Abraham y le fue contado por justicia. Aleluya, o sea, creyó en el capítulo 17 se tiene que leer todo el 17 pero nada más simplemente el verso 1 dice era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Yahweh y le digo yo soy el Elohim todopoderoso anda delante de mí y sé perfecto y luego vienen otras promesas y en el verso 7 y estableceré mi pacto entre mí y entre mí y ti y tu descendencia después de ti por sus generaciones por pacto eterno para ser tu Elohim y el de tu descendencia después de ti y está hablando de la circuncisión eso ya está ministrado en el tema de Brímila vamos adelantito a Génesis 22 ¿sí? y obedeció no lo voy a leer obedeció llevar a su hijo Isaac al monte Moriah dice obedecer obedecer entonces es saber si se enseña Torah y se obedece eso se llama perfección aunque no seamos perfectos porque perfecto solamente es el eterno ellos no estaban siendo obedientes se habían vuelto muy religiosos como hasta ahora ¿sí? obedeciendo más mandamientos de hombres invalidando la Torah del Elohim por vuestra tradición les dice les dijo Yahshua entonces vamos otra vez a Juan 8 ¿de acuerdo? muchos a veces inventan sus propios tacanot dicen cantidad de cosas que no son correctas mejor lo consultamos con la Biblia y la Biblia siempre tiene la razón Juan 8 41 bueno vosotros hacéis las obras de vuestro padre entonces le dijeron nosotros no somos nacidos de fornicación un padre tenemos que es Elohim aquí lógico que fue una indirecta o directa sobre el nacimiento de Yahshua Mashiach ya sabemos que Miriam mal llamada María es Miriam ella no había conocido varón pero bueno ellos fíjense nada más como se maldijeron estos aquí y mucha gente que se sigue maldiciendo ¿sí? terrible o sea es algo terrible bueno verso 42 Yahshua entonces les dijo si vuestro padre fuese Elohim ciertamente me amaríais porque yo soy de Yahweh perdón porque yo de Yahweh he salido y he venido pues no he venido de mí mismo sino que el que me envió o sea porque él es la palabra ¿de acuerdo? entonces Yahshua reafirma que Yahweh lo envió porque es la palabra entonces perdónenme los que ya han oído este mensaje tres mil veces pero es que hay nuevecitos si yo hablo lanzo mis palabras mis palabras no son otro doctor Javier Palacios el orio no soy yo mismo ¿de acuerdo? bueno entonces esa es la idea ahora vamos a ver verso 43 ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? qué tristeza ¿verdad? ahora vamos a 1 Corintios capítulo 2 1 Corintios 2 ¿sí? verso 14 aquí está la respuesta ¿por qué no podían entender a Yahshua? 1 Corintios capítulo 2 verso 14 pero el hombre pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu del Ruajacodes del Elohim porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente ¿por qué? porque la gente es carnal y por eso no entiende las cosas espirituales vamos al verso 42 Juan 8 44 vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él y cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira y sigue ministrando nuestro gran señor Yahshua Mashiach ahora mucha atención el diablo lo que busca es alejar a la gente de Yahweh el diablo es mentiroso Yahweh es verdad quien es Yahshua nos vamos a segunda de corintios en este caso amados a Him segunda de corintios 4 4 ya voy terminando segunda de corintios 4 4 dice bueno yo los espero hermanos segunda de corintios 4 4 muy bien perfecto dice en los cuales el elohim de este siglo o sea se refiere al diablo se fue el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Yahshua lo estoy leyendo tal cual el cual es la imagen de Yahweh la imagen visible de Yahweh si ahora por eso no podían entender porque es mentiroso verso 45 y a mi porque digo la verdad no me creéis y ya hemos ministrado que los incrédulos aman las tinieblas los mentirosos aman las tinieblas porque son hijos de Hasatán cierren su Biblia ahora vamos a analizarlos analizarnos cada uno de nosotros porque las cosas ya no andan bien en la tierra nunca han andado bien pero ahorita están peor y entonces a ver cierren su Biblia cierren sus preguntas dejen sus lapiceros marcadores etcétera ahora analiza cómo está tu vida cómo está tu vida todos la local mundial y todos los que están agregando y todos los que algún día quisieran agregarse al rebaño de gozo y paz de Yahshua Yahshua salva no gozo y paz no el doctor palacio solamente Yahshua salva su sangre bendita pero arrepintiéndose de los pecados confesándolo como señor y salvador entonces guardando la Torah no sea que te topes con alguna sorpresa de decir bueno qué santo fui en la tierra etcétera porque el ego es lo último a morir yo di un tema que le titulé el orgullo escuchen ese audio están entre los mismos videos pero ese audio el orgullo es el último o sea es lo último que muere en el hombre a mí me tocó ver como personas que ya estaban a punto de morir mandaban a traer al pues al notario lo que tú quieras pero también mandaban a traer a otros personajes pero no vale la pena mencionar pero mandaban a traer aquel que como querían que fuera su su tumba su lápida entonces la mayoría escribía o sea dictaba cada cosa aquí yace el cuerpo del gran señor don fulano de tal nacido en 1920 y muerto en 1970 algo así que increíble para que sirve eso pero yo lo vi muchas veces el orgullo es lo último que muere en el hombre que muera hoy para todos nosotros hoy hoy no mañana mañana puede ser tarde la apariencia física cuenta si nos tenemos que ver al espejo si sino como nos peinamos como nos arreglamos etcétera etcétera a lo mejor yo me pongo el saco todo chueco o se me salió la bolsa del saco y se ve fea tengo que acomodarlo o sea es como mujercitas pues con mayor razón y demás pero no idolatrarse no no idolatra tu cuerpo tu cara tu nariz tus orejas nada de eso nada nada de eso nada tenemos que estar presentables si tenemos que agradar al eterno en todo yo no digo que no nos arregleemos que te parecería que yo hubiera venido todo fachudo con el talito lleno de manchas de mole y mis uñas todas sin recortar todas mugrosas o sea no eso no pero no estás idolatrando y me doy a entender eso es pecado eso es pecado hay que renunciar a todo me voy a poner de pie bendito es el abacados entonces no seamos esclavos del pecado hermanos bendito y eso no sea por tu luz padre eterno no seamos esclavos del pecado no no seamos esclavos somos de yashua porque si tú pegas no vas a poder dormir no es una maldición es la verdad si tú pegas no vas a poder dormir si tú haces una tronería no vas a poder dormir si tú adulteras o fórmicas y demás no vas a poder dormir si tú transgresas la Torah no vas a poder dormir al menos eso creo al menos que ya algunos tengan la mente reprobada como me consta de varios que ya no están con nosotros mentes reprobadas totalmente cayendo en adulterio que terrible no o sea eso es eso es abominable ante los ojos del eterno yashua ya viene muchos tal vez no lo crean pero yashua viene vamos a dar gracias padre eterno todo agaba por tu palabra tu palabra es como jabón de lavadores como espada de dos filas